hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el partido benéfico por schumacher como sabemos en no whisky le ha ganado a sebastián fetel y a carlos sainz en el partido benéfico por michael schumacher múltiple campeón de fórmula 1 y ex piloto de las escuderías jordan benetton ferrari mercedes y como sabemos el equipo de la estrella de la nba se impuso con nueve goles frente a los seis equipos o sea los al equipo de los pilotos de fórmula 1 que fueron seis y bueno y como sabemos se volvieron a enfrentar los pilotos fórmula 1 a estrellas deportivas del mundo con fines benéficos como todos como todos sabemos en beneficencia a michael schumacher que en estos momentos están un delicado momento de salud en un delicado estado de salud por su accidente en esquí de hace casi tres años y la ciudad alemana de de main se vivió esto y además perdón además el equipo de la estrella de la nba dirk no whisky venció a carlos sainz sebastián fetel y a los suyos con nueve goles frente a seis y bueno aparte sebastián fetel participaron nika jakinen charles leclerc como sabemos nika jakinen es bicampeón finlandés de fórmula 1 charles leclerc es el joven monegasco de la academia ferrari y el hijo de michael schumacher mich schumacher también estuvieron en el experimentado piloto escocés david kuhljar felipe masa el piloto de red bull daniel richardo el germano finés de mercedes nico rosberg carlos sainz stefano dominicali que se ejerció que se que estuvo de portero a principio del partido los alemanes cristian vietorris timo scheider nico bastian y el italiano y el italiano antonio giovanassi jovi no antonio giovinassi eso ya y además también estuvieron los miembros de la academia piloto ferrari como máximo ribola antonio foco de juliano alessi andrea ferrari también estuvo también asistió y banca y banca peli e cristian de de dina mateo murani miro close y lucas podoloski entre otros que tanto estrellas de fútbol como del automovilismo y así fue este partido benéfico por chumacher y bueno igual me pareció un lindo partido fue muy bueno por parte fue muy noble por parte de fetel que él haya aceptado ser capitán del equipo de los pilotos fórmula 1 por chumacher y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camis fuera chumacher